Doctor Caronte, una semana de altibajos, de estar del cielo, de estar abajo para la familia. Caronte, pero pues la lucha libre está así como lo comentaste. Exactamente, exactamente, yo creo que estamos expuestos para esto y como buen caballero, pues mi hermano Pagó, mira yo estoy contento de que el viernes le gané la caballera a un grande de la lucha, ya que Yorú es un luchador con bastante experiencia, entonces contento de eso. El domingo me toca trabajar en Poza Rica, al momento de que yo ya estaba listo para subir al reino a trabajar. Un compañero se me estrenó y me enseñó el teléfono con la foto de mi hermano ya sin máscara y la verdad me llené de mucho sentimiento, no pude aguantar el llanto y pues se me salieron las de cocodrilo, ¿no? Pero contento, contento ya que mi hermano es un luchador 100% preparado, que sé que va a lograr más cosas en esta nueva etapa sin máscara. Entonces la Dinastía Caronte pues ha estado dando de qué hablan los últimos años, yo creo que le vamos a seguir echando muchas ganas, ¿por qué? Porque todo sea por el bien de la lucha libre. Exactamente, mira, si vienen los jóvenes empujando fuerte, se han estado preparando arduamente, pero para mí esto son unas palabras más, ¿no? Imagínate, 23 años recorriendo la lucha libre, recorriendo parte del mundo, toda la República Mexicana, pues esas palabras me entran por uno y me salen por el otro, sinceramente, pero pues mi experiencia es la que va a hablar ese día y le vamos a demostrar en su casa, Casas Alemán, quién es el doctor Caronte Junior del barrio Bravo de Tepito. Un golpe de autoridad sobre la mesa esta noche y el sábado. Así es, así es, estaremos dándole duro, pero pues estamos preparados para eso y para más, ¿no? Muchas gracias. Gracias, estaremos dándole. Gracias, estaremos dándole. Gracias, estaremos dándole.